Hola, somos las Trigiris Bueno, en este video vamos a... No, no me acuerdo Estaba llenando Hola, somos las Trigiris En este video vamos a decir lo que vamos a hacer diariamente Vamos a subir videos todos los domingos Yo que tenía que decir... Hola, somos las Trigiris En este video vamos a decir lo que vamos a hacer en los otros Vamos a subir videos todos los domingos En la descripción está nuestro Facebook y nuestro Instagram Vamos a subir videos de todos tipos Vamos a hacer retos, tips, blogs y bueno, demás Claro, si quieren nos pueden decir que reto hacer o demás cosas Podemos hacer un interrespondo y todo eso Eso se publica en Facebook porque en Instagram no se puede Bueno, eso es todo Bye